Hola, me llamo Annie. Nací en Sheffield, en el norte de Inglaterra. Me apasiona la política y digo con orgullo que he sido testigo de algunos de los mayores acontecimientos políticos del mundo. Nos manifestamos contra la apartheid, contra las centrales nucleares, a favor de los mineros, contra la guerra de Irak. Conocimos de cerca la revolución zapatista y, por supuesto, también el referéndum de Cataluña. Y aquí seguimos. Cuando me enteré de que en Euskal Herria existía la idea de hacer 3 millones de kilómetros, me dije a mí misma, estos vascos están locos, 3 millones de kilómetros. Es increíble. No es porque amen el deporte ni nada de eso, no, no. 5.270 millones de pasos en favor de la libertad, la paz y la resolución. Todo un pueblo en movimiento. Espectacular. Sin movimiento no hay cambios. En inglés usamos el verbo mover para decir que algo nos emociona, para expresar que sentimos algo de verdad. ¿No es bonito? Como bien dijo Galileo, epursi mueve. Somos movimiento. Bueno, estoy lista. Voy a entrenar para hacer el mío. Voy a darlo todo. Aquí estoy, dispuesta a hacer mi kilómetro. ¿Y tú? ¿Te vienes? Es el momento. Rápido, no pierdas el tren. ¡Ni que eres! Ni que eres bailo. 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 Nos encontramos ante una gran oportunidad, una oportunidad de cambio. Estés donde estés, Muévete, influye y utiliza tu imaginación ante todas las dificultades. No existe el cambio sin movimiento. Un solo gesto puede dar comienzo a un gran cambio. Seamos el camino, el camino a la convivencia y a la paz, el camino de regreso a casa.